Lo que hace es, se conecta a la base de datos por primera vez, empieza a crear las tablas, metas o información que necesitas, son parte del tablero mágico, y te dejan encima de lo que te echará, ¿sí? Por eso, no los routers, ni el F5, o refresh, ni empiecen a militar y salen corriendo, puede demorar un poco, ¿sí? Si salen con esto, ojo que el vidrio está muy limpio, yo se lo llevo un poco. ¿Qué máquinas? ¿Está bien? ¿Quiénes pudieron, quiénes no pudieron llegar hasta una pantalla similar a él? El único. El mismo. A esa netbook la hackearon, ¿eh? No puede ser. No, 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 no. ¿A qué? Sal a 10, es malísima, mi ramía de 10. yo tengo la última también dice que va a salviar también hace la hay un proceso, ¿no? en Tiba la puse más si más no se le puede pedir que más de lo que tiene no se lo puede pedir pero tengo entendido que hay la receta y la volvemos a recetear y a hablar de nuevo que se habrá votado 900.000 fue la última tirada 20.000 no, esta ya tiene 2.000 es 3.000 es 4.000 es 4.000 es 4.000 de las que tienen 8.1 se lanzó hace 2 años una camada de 200.000 ya se ha ido del lado siempre siempre es un porcentaje siempre es un porcentaje por hacer más con el final de la lo que viste a las personas que van a poder la puse que hace Sandra es una locura llegaron cuídate ya tenemos como fondo de la teca pero con está fácil eso recauda no donan nunca donan y si te la dan alguna extracción te van a la puse Gracias.